Música Hace 23 días que estamos acá acampando, pidiendo por nuestros derechos, no estamos peleando por un bolsón de mercadería, simplemente porque el gobernador de la provincia, que fue elegido por la mayoría y se supone que va a gobernar para la mayoría, no para un grupo privilegiado que son sus amigos y correligionarios, nosotros no lo vamos a mover de acá, porque esta lucha no es de milagro, es de todos, todos estamos peleando por nuestra dignidad, por nuestra fuente laboral y por el futuro de nuestros hijos. Y solamente estamos, los motivos por los que estamos nosotros, para que el gobernador nos pueda escuchar y pueda firmar los convenios de las 20.000 familias que están acá acampando justamente, nosotros estamos peleando nuestros puestos de trabajo cada uno. Música Porque si no la mayoría de nuestros compañeros vamos a quedar en la calle y no es posible, eso me duele en el alma, como jujeña, encima que nos discriminan y no es así, porque la mayoría de la gente no sabe lo que nosotros, ¿por qué peleamos? Estamos peleando por una fuente de trabajo, es lo único que queremos, es trabajar. Trabajo, trabajo. Porque nosotros no somos únicamente cooperativa, porque las redes de organizaciones sociales tienen comedores, tienen copas de leche, tienen escuelas primarias, secundarias y terciarias, tienen polideportivo, tienen centro de salud, que hay que mantenerlo, y eso es lo que él quiere que cerremos, y nosotros no vamos a cerrar nada, porque acá hay patria, acá hay laburo y acá hay dignidad, compañeros. Miren al pueblo peleando en la calle, en la zona de promesa.